Música Muy buenos días. Llegamos a viernes y vamos a cerrar nuestra meditación en el capítulo 8 del primer libro de Samuel a donde el pastor Sierra nos llevó el domingo pasado bajo el título Teocracia o Monarquía. Dios mediante el próximo lunes volvemos a los salmos y estaremos enviando en este caso los tres salmos que ya habremos considerado en la Iglesia Revive, es decir, el Salmo 91, el Salmo 45 y agregaremos el Salmo 28 y así lo seguiremos haciendo semana a semana en la buena voluntad del Señor. Pero volvemos entonces a la lectura de este extraordinario capítulo del primer libro de Samuel y a partir del versículo 10 dice Samuel repitió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de mil y jefes de cincuenta, los pondrá a quearen sus campos y recojan sus cosechas, ya que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus esclavos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces el Señor no os responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. ¿Qué fue tan desbastador en la demanda del pueblo de Israel? La palabra dominante de esta descripción que hoy hemos leído es la palabra tomar. El rey tomará, tomará vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras cosechas, vuestras tierras, tomará los mejores años de vuestras vidas y los explotará para sí mismo. Y la ironía aquí es tremenda. Los israelitas esperan un rey que les garantice prosperidad y seguridad. Lo que reciben, en cambio, es un rey que les quita esas cosas. Querían un rey al que pudieran controlar. En cambio, ese rey terminará controlándoles a ellos. Esta es una versión del Antiguo Testamento, de un principio del Nuevo. Cuando tienes otros reyes, además de Dios, esos reyes no te salvan. Te tiranizan, te esclavizan. Cualquier cosa de la que dependas para tu felicidad y tu seguridad te convierte en esclavo de esa cosa. Por ejemplo, si tienes que estar casado para ser feliz, te convierte en esclavo del matrimonio. Te sentirás miserable todo el tiempo mientras estés soltero. Vivirás con la depresión de sentirte solo. Toma malas decisiones en cuanto a las relaciones. Y probablemente acabes saliendo con personas que te dañarán o haciendo tonterías para cambiar esa situación en tu vida. Aparte, tampoco la cosa va a mejorar una vez que te cases. Si dependes del matrimonio para ser feliz, una vez casado te conviertes en codependiente. Sentirás constantemente que tu cónyuge te decepciona. Estarás constantemente tentado a dejar tu matrimonio y encontrar satisfacción en otro o en una relación extramatrimonial, que es lo que tristemente ocurre tan frecuentemente en la vida de tantas personas. Si debes tener éxito para encontrar la plenitud, te conviertes en esclavo del éxito. Trabajas en exceso, celas a otras personas de éxito. Resientes las oportunidades, los ascensos, los elogios que los otros pueden recibir. Te sientes desolada o desolado cuando la gente habla de ti sin darte el mérito que crees que mereces. Y sin reconocer tu valor. Decimos que ciertas personas están impulsadas por el éxito. Pero una mejor manera de decirlo podría ser que están esclavizadas por el éxito. El éxito nos impulsa a destruir nuestras familias, nuestra salud y nuestra propia vida. Si debes tener algún escape físico para liberar el estrés o sentirte relajado, pues rápidamente vas a caer en la esclavitud. Algo que comienza como una evasión agradable te puede controlar. Y al cabo de un tiempo un tirano que te controla. Cualquier tipo de escape, la pornografía, las drogas, el alcohol, comer en exceso, pero el patrón es el mismo. Comienza como algo a lo que acudes para escapar del tedio de tu vida. Luego empieza a desearlo más y más. Y no puedes apagar ese impulso. Y el placer físico que antes dominabas tú, ahora te domina a ti rápidamente, arruinando tus relaciones, agriando cada aspecto de tu vida. Cada vida tiene un rey. Un rey en la vida es lo que debe tener una persona para estar feliz y seguro. Pero por eso queremos que en nuestra vida reine Jesús. Los reyes convierten a todos sus súbditos en siervos. Pero el servicio y la esclavitud a la que Jesús nos lleva es la libertad. Es la vida de bendición, es la vida de gozo, es la vida de plenitud. Vosotros no me elegisteis a mí, dijo el Señor. Yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15 habla de esta dependencia. Desde la parábola de la vid y los versículos siguientes que te animo a meditar. Tenemos que concluir nuestro devocional de esta semana. Y no podemos dejar de mencionar que el primer rey que les fue otorgado fue el rey Saúl. Y si tú miras la historia, vas a encontrar algunos paralelos entre Saúl y nuestro rey Jesús. Cuando Saúl es ungido rey, se llena del espíritu y comienza a profetizar. Capítulo 10, versículo 1 al 13. Cuando Jesús es ungido, el Espíritu Santo desciende del cielo como una paloma y él comienza a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero ahí se acaban los paralelos, porque luego son todos contrastes. Saúl empieza bien. Jesús termina bien, fiel hasta la muerte. Saúl pensaba en sus propios intereses, pero Jesús pensaba sobre todos los nuestros. Saúl hizo de Israel sus siervos, pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Las decisiones pecaminosas y egoístas de Saúl llevarían a la muerte a muchas personas en Israel. Las decisiones amorosas de Jesús harían que muchos en Israel vivieran y en el mundo entero. Israel tuvo que sufrir la desgracia y la muerte por los pecados de Saúl. Jesús moriría por los nuestros. Saúl era duro e implacable con los que le decepcionaban. Cuando los súbditos de Jesús lo decepcionaron y se rebelaron contra él, entregó su vida por ellos. Jesús, Dios en la carne, era el rey que el pueblo de Israel buscaba. Sólo él podía satisfacer y salvar. Todo rey dice complazcanme y obedezcanme y les garantizaré la felicidad. El dinero dice, encuéntrenme y serán felices. El matrimonio dice lo mismo. La familia, el éxito, la fama, la independencia. Todos hacen estas promesas y estas afirmaciones. Pero también cada uno de ellos dice, si me decepcionan, los haré miserables. El dinero dice, si no me consiguen y se vuelven pobres, serán miserables. El matrimonio dice, si no me consiguen y envejecen solteros, la vida será terrible. Jesús es el único Señor que si los recibes te llenará por completo y aún cuando le falles te perdonará eternamente. Todos tenemos que elegir un rey. Cada uno de nosotros ya ha elegido uno. O bien estamos esclavizados a algo que trae vida o que trae muerte. ¿Qué será lo que tú escojas? Quiera el Señor que tengas la sabiduría de buscarle a él, de depender de él. Y en esta hermosa alabanza con la que hoy terminamos nuestro devocional y cerramos esta semana, podamos encontrar una expresión de compromiso, de gratitud y de fe. Os espero, Dios mediante, el próximo lunes. Estad atentos al culto del domingo al estudio del Salmo 28. Y en la buena voluntad de Dios, si el Señor no nos viene a buscar todavía, estaremos meditando en este devocional matutino. Manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita, te dirige. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!